Néstor del Prado, profesor, socio de honor de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación y colaborador activo del sitio web Cuba Debate en la columna Para Pensar, fue uno de los invitados de honor del Fórum de Ciencia y Técnica de la Central Termoeléctrica de Cienfuegos y como luego escribiera el propio profesor, fueron 24 horas inolvidables. La creatividad, más allá de una aspiración deseada, fue el título de la conferencia animada, cargada de saberes y, por supuesto, originalidad, que impartió a un grupo de trabajadores de la Central. Pero sus 24 horas en Cienfuegos comenzaron con su visita al Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local, CIGEDER. El profesor Néstor del Prado, en su crónica, ¿Por qué fueron 24 horas inolvidables en Cienfuegos?, publicó, Yo quedé muy bien impresionado del quehacer de ese colectivo. Ese centro es pionero en la gestión desde los proyectos de desarrollo local. Una instalación muy bien montada y, lo más importante, con proyectos muy bien concebidos y ejecutados. Expuso la triada del buen hacer, pues según el profesor, para hacer bien las cosas hay que saber, poder y querer. El encuentro en la Central Termoeléctrica de Cienfuegos superó todas sus expectativas, pues según nos cuenta el profesor en su crónica, fue recibido por el director general de la empresa, el ingeniero José González Pepe, quien como buen conocedor de la Central detalló su historia y sus procesos. Por supuesto, la esperada conferencia donde la creatividad germinó, porque el profesor Néstor del Prado sabe animar y comprometer a su auditorio. Sus frases, relatos y conocimientos amenizan el encuentro y emergen en un terreno fértil de inteligencia y entrega, las emociones. Hay visitas a centros importantes que suelen olvidarse en un mes, otras en un año, otras en diez años, pero existen algunas que no se olvidan nada más. Esta visita de intercambio de hoy es la torre de vida. Y me sentiré feliz y orgulloso de vueltos éxitos y sufriré con los fracasos, aunque sé que para ustedes un fracaso siempre será motivo de crecimiento profesional y humano. Gracias por aceptar mi amistad, que ojalá se convierta en herviridad. Hasta la victoria, siempre. Su visita no concluyó en la Central, pues tenía una deuda con la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. Allí fue recibido por profesores y alumnos. La presidenta de la FEU en la universidad se encargó de sumarlo al colectivo para que se sintiera uno más. Compartir sus vivencias y memorias sobre el gran revolucionario Carlos Rafael Rodríguez fue pretexto del encuentro. La participación de los estudiantes no se hizo esperar. Para los trabajadores de la Central Termoeléctrica de Cienfuegos, del Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local CIGEDEL, los estudiantes y trabajadores de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, solo queda el agradecimiento al profesor y desear un próximo reencuentro. Como línea de trabajo, desde hace muchos años, siempre traemos acá a la planta los miércoles en la mañana alguna personalidad. Y quién mejor que Néstor, para que hoy de manera didáctica, amena, nos haya transmitido primero sus conocimientos, su historia, su vínculo revolucionario en el descursar de su carrera y que nos ayude con esos conocimientos y con esa amistad que nos ha ofrecido a mejorar nuestra forma de pensar y sobre todo la forma de actuar en función del bienestar de nuestra organización y de nuestro pueblo que bien lo merece. Un agradecimiento de todo corazón por haberse tomado el trabajo de venir y de compartir con nosotros este grato encuentro. Muchísimas gracias. Gracias.